El Ibercio Grupo, grupo con más y más, canas musicales, el Ibercio. Tengo mi carro, viejito, viejo, pero gala. Cuando lo agarro, parece que le salen alas, sube mi chava, pero no se va con los alas. Y cuando la dejo en su casa, mi carro, ojalá, ojalá, saben, amigos, no piensan que soy delirando. Pero mi carro, mi carro se está enamorando, siempre lo labro, quisiera tenerlo contento. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para atrás. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para adelante. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para atrás. Y esto va con saludos para la cuija. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para adelante. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para atrás. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para adelante. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para atrás. Pero que jale, jale mi carrito, pero que jale, jale para atrás. Pero que jale, jale, jale para atrás. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para adelante. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para atrás. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para adelante. Pero que jale, jale, jale mi carrito, pero que jale, jale, jale para atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!